¿Sabe usted quiénes son los dueños de la calle? Vamos viendo por favor las siguientes imágenes porque al día ha recorrido diferentes lugares, calles, en la ciudad de La Paz algunas arterias como usted está viendo en muy mal estado y se ha evidenciado esto que es muy claro en sus pantallas calzadas y aceras totalmente ocupadas, usted está viendo si uno tiene que caminar por el lugar tiene que sortear entre la falta de espacio y el vehículo que viene qué riesgo para los peatones, sí señores, por estos objetos letreros, cajones todo lo que colocan ahí donde deberían estar los vehículos para empezar parqueados o quizás las personas caminando tranquilas sobre la acera pero no, ni en la acera ni debajo uno puede estar en paz ni los transeúntes, ni siquiera los vehículos ¿Quiénes son los dueños de la calle? Usted lo está viendo claramente vienen allá personeros de la alcaldía, de la guardia municipal para tratar de levantar y bueno, hay problemas después hay protestas porque bueno ustedes están viendo quienes están ocupando las calles y los peatones no pueden llegar a este lugar y más adelante le vamos a mostrar un panorama similar de lo que pasa en la ciudad de La Paz donde hay caos en varios sectores ni la intervención del gobierno municipal logra poner orden reiteramos en la ciudad de El Alto